de la emisora. Este programa no representa el punto de vista de la emisora. El contenido es responsabilidad del conductor. Más Music noventa punto nueve. Y el periódico Hora Cero presenta. El noticiero La Voz. Con lo más relevante de la información diaria. Transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas. Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión, espectáculos, deportes y finanzas. Con un equipo de profesionales del periodismo. Pese al aumento del dólar, los puentes internacionales de la frontera reportan un incremento en la afluencia en comparación con dos mil quince. La Coparmex de Reynosa se une a la ley tres por tres que obligaría a los funcionarios públicos a realizar su declaración patrimonial. Anuncian la llegada de consorcio estadounidense que generará mil quinientos empleos en Reynosa. Por incumplir la ley electoral, ordenan al ex senador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca suspender su pre-campaña. Realizará gobierno estatal operativo en el penal de Apodaca, Nuevo León, para prevenir incidentes como el del Topo Chico. El Papa Francisco llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, en lo que será su último día de actividades en México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero La Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Hora Cero aquí en Reynosa. Al micrófono le saludamos con mucho gusto a mi compañero José Manuel Mesa. Mi nombre es Pamela Escobar y usted puede escucharnos como todos los días a través de más Music 90.9 FM y vernos simultáneamente en la página de internet horacero.com.mx. Nuestro teléfono en cabina es el 929-7585 para comentarios y sugerencias y cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos de este miércoles 17 de febrero tenemos una temperatura de 27 grados centígrados, 81 grados Fahrenheit y así comenzamos con la información. ¿Qué tal José Manuel? Un gusto saludarte y por supuesto extenderte una felicitación a nombre de todo el equipo de producción de este espacio informativo. Cumple años nuestro compañero José Manuel. Muchas felicidades, muchos días de estos y que podamos seguir compartiéndolos juntos. Muy amable Pamela, te agradezco mucho y también a todos nuestros compañeros y bueno pues es un placer saludarlos en este miércoles 17 de febrero con mucha información. Fíjate que la cámara de comercio local se manifestó contra vendedores ambulantes, lo estaremos mencionando, por otro lado pusieron el ejemplo en Nuevo Laredo ya que multaron a ciudadanos que dañaron el medio ambiente mientras que en los deportes el pugilista estadounidense Floyd Mayweather Jr. se prepararía ya para una victoria número 50 en su regreso el que sería su regreso a los encordados, ya veremos si bueno pues el oponente lo amerita. Así es José Manuel, esta información y mucho más es lo que tendremos a lo largo de esta hora, por lo pronto iniciamos con los detalles del clima para que usted sepa cómo va a estar el tiempo el resto de la tarde y durante el día de mañana. El clima en Reynosa y la región. ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo parcialmente nublado con mínimas probabilidades de tormentas en la región. Para Reynosa la temperatura máxima llegará hasta los 29 grados centígrados mientras que la mínima descenderá a sólo 15 grados centígrados con posibilidad de lluvia de sólo 10 por ciento. El clima para el valle del sur de Texas en la ciudad de McAllen la temperatura máxima llegará a los 86 grados Fahrenheit y mínimas de 60 grados Fahrenheit con 10 por ciento de probabilidad de lluvias. Para Río Bravo y Progreso el termómetro marca este miércoles 29 grados centígrados como temperatura máxima mientras que la mínima será de sólo 15 grados centígrados con probabilidad de tormentas de sólo 10 por ciento. Para mañana jueves en Reynosa y la región la temperatura máxima llegará a los 29 grados centígrados y la mínima de 16 grados centígrados con sólo 10 por ciento de posibilidad de chubascos. Ahora sí raza media hora llegó nuestro periódico media hora con lo mejor de la información deportiva policiaca espectáculos y local además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra en medios búscalo con tu boceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Sólo cuesta siete pesos. Media hora. El periódico de la raza ya está a la venta. Y para entrar de lleno con las noticias el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Turismo en el estado Rafael Ángel Ortiz Salazar anunció el arribo de una empresa estadounidense a esta ciudad que dejará un total de mil quinientos empleos directos. El encargado del despacho de la dependencia estatal refirió que existe una cartera de treinta y un proyectos que podrían consolidarse en esta entidad de los cuales uno de ellos lo hará en Reynosa. El funcionario estatal mencionó que la cartera de proyectos podría dejar una inversión de mil setecientos millones de dólares. Destacó que un consorcio estadounidense ya confirmó su presencia en esta localidad y precisó que se trata de una empresa que no tiene antecedentes en Tamaulipas. Expuso que por motivos de seguridad aún no están en condiciones de dar a conocer el nombre de la empresa ni el monto de la inversión. E indicó que el consorcio estadounidense en su primera etapa generará entre mil y mil quinientos empleos directos y bueno pues pudiera darse el caso Pamela que con la paridad del dólar que bueno para nuestros vecinos estadounidenses les costea en estos momentos invertir en México bueno pues se hubiera conjugado precisamente como uno de los temas que hubieran facilitado esta esta llegada de este de este consorcio y seguramente si en los próximos meses le estaremos informando de más ya que bueno pues según los analistas las condiciones son propicias sobre todo para que llegue el capital extranjero y de alguna manera bueno pues es es positivo para la economía de los habitantes aquí en la región. Sería más positivo aún José Manuel que estas estas empresas que se que se establecieran en Reynosa o otorgaran unos mejores prestaciones y por supuesto mejores salarios a los operadores ya que la mano de obra en México siempre ha sido muy mal pagada así que bueno ojalá que estos beneficios alcancen a la mano obrera que es la que realmente hace que estas empresas crezcan y se expandan de manera internacional. Pero pasando a otro tipo de noticias el jefe regional de Prospera aquí en Reynosa Sergio Adrián Juárez Ortiz invitó a los beneficiarios de la tarjeta PAL sin hambre para que cuiden los las tarjetas pues es en caso de robo pérdida o daño en la cinta magnética que tienen quedarían fuera de este programa esto mientras el trámite de reposición se lleva a cabo y el cual tiene un periodo alrededor de entre 5 y 6 meses tiempo en el que no se realizan depósitos a la cuenta bancaria del titular. Asimismo agregó que para los inscritos en el programa Prospera la situación es diferente ya que lo no les afecta que pierdan esta tarjeta en sus beneficios de becas créditos y apoyo para sus hijos que estudien en algún nivel educativo. Juárez Ortiz precisó que en los últimos meses se entregaron cerca de 200 tarjetas por el concepto de reposición lo que significa una gran cantidad de personas que no pudieron contar con el depósito de cerca de mil pesos que entrega el gobierno federal por bimestre. Para culminar el delegado regional de Prospera declaró que para finales de febrero se podría presentar un nuevo periodo de entrega por esta razón solicito a todos los beneficiarios están al que estén al pendiente de cualquier información que se emita para que puedan asistir a recoger estos plásticos que hayan extraviado. En efecto y en otra información luego de dos semanas sin funcionar en un recorrido se constató ayer que los semáforos que se encuentran instalados a lo largo del viaducto Reynosa fueron reparados por el departamento de servicios públicos primarios. Varios automovilistas que pasaron por esta vía que se extiende en unos 12 kilómetros aseguraron que transitan con más tranquilidad por las mañanas y es que la vía que se inauguró el año pasado en la presidencia del en la con presencia del presidente de la república Enrique Peña Nieto entró en funciones sin estar concluida. La construcción se hizo con la firme idea de que se agilizara el corredor San Fernando Monterrey y de esta manera disminuir los tiempos de traslados en ese sector de la ciudad. De igual manera aminorar la carga vehicular que por la mañana se presentaba en el libramiento Matamoros Monterrey con el desfogue de poco más de 600 vehículos y de esta manera bueno pues ya quedan funcionando tales semáforos. Y bueno José Manuel los habitantes de ese sector se quejan de que pese a que ya está en funcionamiento estos semáforos aún se encuentran en penumbras ya que no hay alumbrado público. Esperemos que pronto puedas ser habilitado este servicio. Pasando a otros temas un conductor que viajaba con su pareja y su pequeño hijo a bordo de una camioneta nitro logró sacarle la vuelta a un bache. Esto ayer por la tarde en la colonia Rancho Grande. Pero para su mala suerte se impactó en la parte frontal con una pecera de la ruta 30 que circula por este sector. A consecuencia del impacto el conductor de la camioneta arrastró el transporte colectivo unos cinco metros y provocó que el pasajero resulta uno de los pasajeros resultara con golpes diversos. El accidente ocurrió en la avenida Jaime Nuno y se dijo que tripulantes de la camioneta nitro fueron auxiliados por un conductor que pasó por el lugar que nos llevó a un hospital a falta de la llamada a servicios de auxilio. Fue inmediato este traslado. Bueno, esperemos que se hayan encontrado bien porque para quienes nos ven a través de triple W punto hora cero punto com punto MX el encontronazo fue bastante fuerte. Así es, sorprendente. Y mire usted de las discrepancias entre el comercio organizado y el informal. Nuestro compañero Pedro Ortiz nos cuenta. Muy buenas tardes. Hola, qué tal compañeros, buenas tardes, es un gusto saludarlos, es un gusto saludar a quienes nos escuchan a través de más music noventa punto nueve, ya quienes nos ven a través de nuestra página de internet, triple W punto hora cero punto com punto MX. Pasando la información, esta mañana el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Reynosa, Roberto Cruz Hernández, aseguró que hubo un incremento en ventas de hasta el veinte por ciento en algunos establecimientos gracias a la celebración del Día del Amor y la Amistad, sin embargo, las ventas fueron frenadas en cierto modo por la instalación de diversos vendedores ambulantes en la localidad. Negocios que ofertaban flores, perfumes, regalos, joyería, entre otros artículos, fueron los que mostraron ese ligero repunte a comparación de las ventas presentadas a lo largo del mes de enero y los primeros días de febrero. A pesar de dicho incremento, señaló que los propietarios de diversas florerías se quejan de que la dirección de inspección y vigilancia del municipio entrega permisos a discreción para vendedores ambulantes, motivo por el cual bajan las ventas para esos establecimientos. Cruz Hernández expuso que por ese motivo y por las condiciones económicas que se viven actualmente en el país, las ventas del pasado fin de semana fueron más bajas que las de la misma temporada en el dos mil quince. El vicepresidente de la Canaco denunció que lamentablemente el alcalde José Elías Leal no ha cumplido su compromiso de quitar a los vendedores ambulantes que se encuentran en la peatonal Miguel Hidalgo. Resaltó que las palabras del alcalde eran que cuando se terminaran los trabajos de remodelación de la mencionada calle, el municipio no dejaría instalar a los vendedores rodantes. Sin embargo, eso no sucedió y al contrario, se incrementó el número a más de sesenta personas quienes ofrecen sus productos en la peatonal Hidalgo. Señaló que ya han pedido el apoyo de la dirección de inspección y vigilancia, sin embargo, no reciben ese apoyo necesario por parte de dicha dependencia. Compañeros, por mi parte de todos, seguiremos al pendiente. Informo para la voz, Pedro Ortiz. Gracias, Pedro, por tu información. Pasando a más noticias, restauranteros de la localidad reportaron un incremento también en sus ventas durante el pasado fin de semana. Vamos con todos los detalles. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Reynosa, Alfonso Dieron Fuentes, afirmó que dicha industria tuvo un repunte del 40% en ventas el pasado fin de semana. Definitivamente, bueno, fue un fin de semana largo muy bueno para el área de nosotros de restaurante, posiblemente de un 30 o un 40% de beneficio más. Y, pues bueno, fue, cayó en domingo, que es un día familiar, que la gente sale, vamos a ir a disfrutar y, bueno, pues yo creo que de alguna manera no fue bien. Este, desde el viernes empezó a haber muy buen movimiento viernes, sábado y domingo y, pues bueno, ojalá que haya más fines de semana así de igual. Indicó que dicho incremento se dio en desayunos y comidas, ya que la mayoría de los reinocenses no salen a consumir en las noches por diversos motivos, entre ellos la inseguridad. Un 30, 40% más. A comparación de los días sigue, como le hemos comentado, lo que es en el área de almuerzos y comidas, ahí sí hay bastante movimiento. Ya en lo que es en la noche, ahí es donde ya está un poquito más bajo, ¿verdad? Pero este fin de semana, que como les menciono, viernes, sábado y domingo, sí hubo bastante movimiento. No, no la tiene uno en cantidades, ¿verdad? Pero sí vemos que si hay un movimiento relativo, ¿verdad? De que gente, y vuelvo a repetir, es en la mañana, en la media, en la noche, la gente no sale, es decir, no sale como anteriormente, vamos a decir, era, ¿verdad? Todo lo que nos tocó a nosotros vivir, esperemos que esto se, que se componga, ¿verdad? Para que tengamos la tranquilidad de poder salir y disfrutar. De Leon Fuentes señaló que aunque en cierta manera el aumento del dólar los beneficia en ventas, también es un factor negativo, ya que al aumentar la moneda americana, aumentan los productos para la preparación de alimentos. Bueno, esperemos, vamos a decir, que se siga manteniendo, manteniendo, vamos a decir, ahorita el dólar está un poquito alto, o más bien bastante alto, que eso de alguna manera nos beneficia, pero a la vez también nos perjudica, porque los insumos pues también suben, ¿verdad? Pero bueno, aquí la gente se queda a consumir aquí en Reynosa, y bueno, esperemos que la gente del lado americano venga también a consumir aquí con nosotros, no nada más el área de lo que es comida, sino que el área también de todos nuestros compañeros comerciantes. Bueno, yo creo que ahí, ahí eso, vuelvo a repetir, nos beneficia, en el sentido de que la gente se quede y pueda venir gente del lado americano a consumir aquí, pero a nosotros el comercio nos perjudica porque los insumos no los suben. Con imágenes de Francisco Hernández, informó para la voz Pedro Ortiz. Y bueno, continuando con la información, habitantes de la colonia industrial se quejan del mal estado de la avenida Revolución. Nuestro compañero Rafael Martínez nos cuenta por qué. Pamela, José Manuel, muy buenas tardes en esta mitad de semana. Un saludo para la gente que nos está sintonizando a través de MassMusic 90.9 y para que nos vienen en vivo a través de www.horacero.com.mx. En este momento nos encontramos en la colonia industrial, en la avenida Revolución, donde desafortunadamente, como ustedes pueden estar observando, la calle se encuentra en muy mal estado. Esta arteria que fue terminada hace poco más de 10 años, ya presenta un alto grado de deterioro. Desafortunadamente, las autoridades municipales no han hecho nada al respecto y los vecinos, la gente que habita en este sector de la ciudad, está solicitando que el presidente municipal, José Lías Leal, pues los apoye en ese sentido y que venga a tapar algunos baches. Como ustedes pueden ver, hay unos vehículos que tienen que estar prácticamente sorteando, sorteando los baches. Hasta en la mitad de la calle podemos encontrar un tronco que se encuentra ahí en el olvido. Desafortunadamente, como te lo comento, los vecinos ya tienen mucho tiempo en este sector, que han estado solicitando al alcalde, a las personas encargadas de darle solución a esta situación, pero no han recibido una respuesta afirmativa. Esta mañana nos encontramos con la señora María Isabel, quien tiene más de 20 años habitando en este sector de la ciudad y nos comenta que desafortunadamente han hecho peticiones, han firmado cartas, solicitudes y hasta ahorita nada. Señora María Isabel, muy buenos días. Esta lamentable situación. Nada más para pedirles a las autoridades que por favor nos vengan a arreglar las calles, porque de hecho también los muebles se desbaratan y nada más que ya hagan caso de venir a checar o que se den una vuelta para acá para que vean cómo está la calle. Una vuelta para que observen esta situación. Vemos mucha basura, no pasa tampoco el camión. El camión, el camión, este, sí pasa, pero cada ocho días, o sea, cada ocho días pasa el camión, pero sí, este, si necesitamos a alguien que venga a ver aquí. Una parte de esta avenida, de la avenida Revolución, se inunda completamente cuando hay muchas lluvias. Sí, se inunda mucho allá de aquel lado, de aquel lado, de hecho los carros llegan hasta aquí hasta la escuela y ahí se regresan para atrás. Los pequeños batallan para entrar a la primaria en ese sector. Ajá, sí, así es. Bueno, ahí está el llamado para las autoridades de la señora María Isabel. José Manuel Mesa, hay que hacer un exhorto a las autoridades, está a punto de terminar la administración de José Elías Leal y más adelante veremos quién puede hacer el lavanderado para que de nueva cuenta esté aquí al frente de la alcaldía de Reynosa. El llamado a las autoridades, ya falta poco, hay que echarle ganas, ¿verdad, doña María? Así es. Informó para La Voz, Rafael Martínez, con imágenes de Aldo Romualdo. Veinte minutos, es momento de ir a una pausa comercial al regreso. Por incumplir ley electoral, ordena al exenador panista Francisco Javier García Cabeza de Abaca suspender su pre-campaña. Y además, Riña en penal de Ciudad Victoria, deja ocho reos lesionados. Con esto y más, volvemos. Regresamos, regresamos después del corte, al noticiero La Voz, a través de Más Music 90.9 De Roza es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña, kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Roza, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas. Que la vida es un reto. Que nacemos en esta tierra para ser gente de bien. Que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen. Y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante. Cosas de todos los días. Sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos. Sentirnos fuertes. A veces duran un instante. A veces toda la vida. Momentos que nos hacen reír. O llorar. Nos recuerdan quiénes somos. Y hacia dónde vamos. Momentos para creer. Para crecer. Momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza. Que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro. Hablan del presente. Porque saben que el mañana se edifica hoy. En este instante. Con la fuerza de nuestra gente. De nuestra tierra. Donde día a día. Todos juntos construimos. El Tamaulipas que todos queremos. Noticiero La Voz. A través de. Más Music 90.9 Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí en su noticiero La Voz. Tenemos más información local. Esta mañana se llevó a cabo un taller para todos los micro, pequeños y medianos empresarios de la localidad. Esto a fin de que conozcan las reglas de operación del Fondo Emprendedor 2016. El subdelegado de la Secretaría de Economía en Reynosa, Jorge Cuellar Montoya. Invitó a dichos empresarios a que se informen sobre cada uno de los nuevos procedimientos que cambiaron este año. Escuchemos lo que comentó Cuellar Montoya al respecto. La sesión es para todos los micro, pequeños y medianos empresarios de la región. Para que estén en este taller, en esta plática, en este taller para que conozcan las reglas de operación del Fondo Emprendedor 2016. Que son los fondos que otorga el gobierno de la República a través de la Secretaría de Economía y del INADEM. Pues los apoyos son de diversa índole, son varios programas, son varias convocatorias y precisamente estamos aquí para darlos a conocer. En dicho taller se expusieron algunos cambios en las reglas de cómo se presentan los proyectos. Escuchemos uno de ellos a continuación. A través de su firma electrónica. Tratamos de que ya no se lleven los kilos de papel a la Ciudad de México y se tengan que evaluar los proyectos. Sino todo es a través de electrónico. Por eso comentábamos que ahora ya estamos con cero papel. Buscamos de ser más eficientes. Por ejemplo, en el tema de cuando se va a hacer un proyecto, un catálogo de conceptos, es lo que se requiere. Anteriormente les estábamos pidiendo cotizaciones. Necesitamos tres cotizaciones. Las cotizaciones no nos sirven ahorita ya prácticamente de nada. sino simplemente lo que ustedes en su catálogo de conceptos mencionan son los gastos que van a tener y al final se va comprobando con diferentes proveedores, puede ser con diferentes proveedores y en determinado momento hay alguna auditoría o una visita de supervisión es donde usted está obligada a demostrar que esos gastos se efectuaron. El delegado de Caminos y Puentes Federales en Reynosa, Marcos Olivares Olvera, dio a conocer que en lo que va del año la afluencia en los puentes internacionales de la región se incrementó más que en 2015. Escuchemos lo que comentó. Una buena noticia. Están realmente fluyendo o el aforo ha estado fluyendo de alguna manera importante para nosotros porque tenemos obviamente puntos de referencia como es el caso del año anterior. Y bueno, en el mes de enero terminamos con aforos superiores incluso al año anterior. Es decir, si teníamos el año anterior alrededor de 4.800 a 5.000 cruces diarios como promedio, traemos arriba de los 5.200. Obviamente no nos comparamos con el mes de diciembre, que en el mes de diciembre es cuando más aforo tenemos, que rebasa los 6.500 incluso en algunos casos, en algunos días hasta los 7.000. Pero en el caso particular de Reynosa, que es lo que les interesa comentarles, sí, definitivamente traemos arriba del 4 o 5% con respecto al año anterior. El funcionario señaló que aunque a ellos no les compete contabilizar de qué lado cruzan más personas, ha notado un ligero incremento de ciudadanos americanos que llegan a esta frontera y esto fue lo que añadió. No es nuestra parte estar contabilizando de dónde son o de dónde provienen. Simplemente lo hacemos como una mera observación, no estamos contabilizando. Sin embargo, sí hemos observado con mucho atino que en las tardes, en las noches, es cuando más aforo tenemos principalmente de placas tejanas. Pasando a más noticias, la coordinadora de comunicación de la Cruz Roja en Reynosa, Clara Zamarri Parrias, Ríos, perdón, invitó a la ciudadanía para que aproveche el programa de descuento para adquirir lentes de aumento con hasta un 50% menos del valor en el mercado. Indicó que esta campaña de apoyo estará en funcionamiento hasta el 20 de febrero en las instalaciones del Cuerpo de Auxilio en el Boulevard Morelos, esquina Concaya, Argentina. Escuchemos la invitación que realiza. Estamos invitando al público en general, no hay ningún requisito que tengan que cumplir. Es absolutamente abierto al público. Es una campaña de lentes. Estamos haciéndola cada mes y medio o dos meses. Ahorita estamos del 15 de febrero al 20 de febrero en un horario de 10 a 5 de la tarde. Zamarri Parrias aclaró que aquellos lentes con valor de 800 pesos son ofertados en 400, mientras que los de 400 se venden a mitad de precio en 200 pesos. Dijo que el examen de la vista no tiene ningún costo, pues ya viene incluido en el precio final de los anteojos de aumento. Y esto fue lo que agregó. Ya si usted quiere un armazón, pues ya se dirige a la óptica que nos apoya. Que vengan, se les está dando todo el apoyo. Igual usted compra sus lentes o los adquiere y tiene una garantía. En otros temas, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex Reynosa, invita a toda la ciudadanía para que acude este viernes 19 de febrero a sus oficinas ubicadas sobre el boulevard del Maestro en la Colonia Las Fuentes, para que firme y forme parte del proyecto Ley 3 de 3. Esto con la finalidad de reunir 120 mil firmas para presentar formalmente una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión. Esta ley busca convertirse en lo que será la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual deberá suceder a más tardar en mayo de 2016. Dentro de la exposición de motivos, se propone establecer como una obligación de los servidores públicos, entre ellos diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la República, que cubran de forma obligatoria la declaración patrimonial, donde tendrán que manifestar cuántos bienes tienen, la de intereses donde especificarán en dónde han trabajado, quiénes son sus amigos más cercanos y la declaración fiscal. De igual manera, establecer sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria. Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y también anónima. Para poder participar es necesario que las firmas sean físicas, acudir en tinta, para firmar en tinta en un formato establecido y cumplir con una serie de requisitos que el Instituto Nacional Electoral estará validando. Se tiene que descargar un formato en la página www.ley3.mx, ingresar el nombre completo, que es la clave del elector, el código y el número de emisión y esto sirve para que el Instituto Nacional Electoral valide su firma y poner la firma y ayuda a conseguir más firmas a sus familiares. Es una de las recomendaciones. Y bueno, pues es justo y necesario lo que está promoviendo la Coparmex en Reynosa para el próximo viernes 19 de febrero en sus oficinas ubicadas sobre, lo repetimos, el Boulevard del Maestro en la Colonia Las Fuentes para poder exigirle precisamente a nuestros gobernantes mayor transparencia y rendición de cuentas porque de otra manera, si permitimos, si no acudimos como ciudadanos, bueno, pues estamos permitiendo que se cometan muchos actos que lamentablemente la ciudadanía desconoce y bueno, pues es bueno informarse y acudir, recuérdelo, el próximo viernes 19 de febrero. Así es, José Manuel, pero pasando ahora a noticias de la máxima Casa de Estudios del Estado, con el propósito de formar ciudadanos con valores y preocupados por llevar una vida saludable, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo la conducción del rector Enrique Tiene Pérez del Río, organiza actividades para niños con la participación de profesores y estudiantes de distintas disciplinas. Lo anterior en el Centro de Desarrollo Infantil de la UAD de Ciudad Victoria. La participación de un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de Matamoros convivieron con decenas de infantes con quienes charlaron acerca de la importancia de sus derechos en general. En la actividad promovieron los valores fundamentales para los futuros ciudadanos. En otros temas, ahora de Matamoros, en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, la alcaldesa Leticia Salazar hizo la entrega formal de una techumbre y otras obras de mejora escolar. Lo anterior, en el marco del 185 aniversario de la muerte del general Vicente Guerrero, el secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos, José Luis de la Garza Meléndez, dio a conocer las especificaciones técnicas de la construcción de esta techumbre y una explanada cívica. Destacó que también se construyó, aparte del contrato de construcción, un portón de acceso para la entrada a la explanada y se rehabilitaron las coladeras de ese patio cívico. Ahora, en información de Nuevo Laredo, con banderas ondeantes de diferentes países de Latinoamérica, niños entonando el himno de las Américas y la presencia de cinco embajadores, el presidente municipal de ese municipio, Carlos Cantú Rosas Villareal, inauguró la Plaza Simón Bolívar, una de las más grandes y emblemáticas de Nuevo Laredo. En una ceremonia especial junto al alcalde se encontraron estos cinco embajadores. La obra se encuentra ubicada entre Narciso Mendoza y Donato Guerra en la colonia Juárez y tuvo una inversión superior a los 21 millones de pesos con una superficie de construcción de 10 mil metros cuadrados y beneficiará por lo menos a 7 mil habitantes. El alcalde comentó que dentro de la plaza fue ubicado un monumento a Simón Bolívar que fue removida de la avenida Reforma para modernizar la vialidad. Y mire, hace un tiempo Nuevo Laredo fue elegida la ciudad más limpia y ahora se dio a conocer que multan a ciudadanos por daños al medio ambiente, un caso bastante ejemplar que debería retomarse por otros municipios. Nuestro compañero Daniel Rosas nos dice por qué. Buenas tardes, Daniel Rosas, es de la redacción del periódico El Mañana. Bueno, pues el problema de la basura es un problema de todos y efectivamente eso se muestra porque en los últimos 15 días, según los reportes, han sido 220 personas las que han sido sorprendidas en actividades que dañan el medio ambiente. Como consecuencia se han aplicado 32 multas que van desde los 175 pesos hasta los 14 mil pesos cuando el daño es muy grave. Esto a cargo de las patrullas ecológicas. Las principales faltas son por personas que llevan a tirar escombro en lugares donde no está permitido. También diversas actividades en la vía pública, como realizar la mezcla en la calle, pintar o reparar autos dejando o tirando aceites también en la vía pública, así como tirar solventes en la calle e incluso hasta las personas que abusan de los sistemas de sonido para anunciar sus negocios. Esto también en algunos casos, la mayoría se les llama la atención porque de 220, como les decía, únicamente se han aplicado 32 multas. Muchas de ellas son llamadas de atención precisamente por la contaminación ambiental o incluso por la contaminación visual o auditiva. Y por otra parte, allá en Laredo, Texas, una mujer se metió en severos problemas. Esta mujer chocó contra un autobús del transporte público, el metro, después no se detuvo, huyó y los policías cuando la alcanzaron, ella pues se resistió, peleó e incluso se quitó las esposas que ya le habían puesto. Los patrulleros sacaron las tasers, que son las pistolas eléctricas, y le dispararon con ellas descargas para poder controlarla. Es Rosa Martínez, de 46 años, quien pues ahora tendrá que enfrentar las acusaciones de daños y resistencia a las autoridades allá en Laredo, Texas. Este es mi reporte, soy Daniel Rosas, desde la redacción del mañana. Muchas gracias y buen día. Te agradecemos, Daniel, por tu información. Pasando a más noticias de Tamaulipas, por incumplimiento a la ley electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas determinó este miércoles la suspensión de pre-campaña de dos aspirantes del PAN. Por medio de un comunicado, el Instituto se refirió al precandidato del PAN, a gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y también a Francisco Elizondo Salazar. Esto en apego al principio de legalidad que representa una garantía formal para que los ciudadanos y autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley electoral para el Estado. El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas acreditó que los ciudadanos antes mencionados y el Partido Acción Nacional trasgredieron el artículo 221 de la legislación electoral en la entidad, así lo cita, dicho comunicado. Y en más noticias de Tamaulipas, ocho reos lesionados a golpes fue el saldo que dejó una riña entre grupos rivales en el interior del Centro de Ejecución y Sanciones de Ciudad Victoria. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15.10 horas del martes en el patio central del penal. El enfrentamiento originó una intensa movilización de ambulancias así como de patrullas de las diferentes corporaciones policiales en el exterior del reclusorio. Hubo temor por parte de la ciudadanía debido a que se escucharon detonaciones de armas de fuego y llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fuerza de Tamaulipas que cerraron la circulación vial rumbo al reclusorio. En redes sociales informó del motín y en cuestión de minutos decenas de familiares de los reclusos llegaron a exigir información de lo que estaba pasando. A las 17.25 horas el director de operaciones de la Fuerza Tamaulipas el capitán Alberto Ceballos Ortiz salió al acceso principal del centro de ejecución para darles la información y a grito abierto nombró a los reos que sufrieron lesiones a golpes José Alfredo Gallegos Cano, Martín Zampallo Aparicio, César Munguía Hernández, Carlos Enrique Zapata Gámez, José Alonso Lara, Jorge Luis Rosastrejo, Elvis Santiago Nedel Rodríguez y Julio Alberto Pérez Martínez posteriormente aseguró que la situación se encontraba bajo control. Ya son las 2 de la tarde con 40 minutos es momento de ir a una pausa comercial al regreso las noticias deportivas el boxeador filipino Manny Pacquiao se retracta en un video por las declaraciones homofóbicas que hizo. Además Ricky Martin demandado con 10 millones de dólares por plagio volvemos. Regresamos, regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Deros es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 Colonia Rancho Grande en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585 Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Teja. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas, que la vida es un reto, que nacemos en esta tierra para ser gente de bien, que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante, cosas de todos los días, sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos, sentirnos fuertes. Estamos en vivo con el Noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Le agradecemos que continúe con nosotros aquí en su Noticiero La Voz, tenemos más noticias, ahora nos comunicamos hasta la redacción del Hora Cero Nuevo León con nuestro compañero Manuel Suárez, él no tiene los detalles sobre un operativo que se realizó en el penal de Apodaca, cuéntanos Emanuel. ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda desde la redacción de Hora Cero Nuevo León, esta es la información más relevante hasta el momento para prevenir irregularidades que puedan ocasionar una nueva tragedia penitenciaria como la del Topo Chico. El gobierno de Nuevo León realizó esta mañana un operativo en el penal de Apodaca, comandado por el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Antunes, acorde a fuentes extraoficiales, el operativo en el que emplearon a cerca de 100 elementos de fuerza civil comenzó en las instalaciones del centro penitenciario cerca de las 4 de la mañana. El objetivo es detectar entre los internos objetos irregulares como drogas, celulares, audios y demás, por lo que también se están apoyando de perros especializados. Acorde a la fuente, se trata de un operativo de rutina y no violento, en el que también colaboran elementos periciales para tomar las muestras necesarias. Debido a la movilización, las autoridades colocaron un módulo de información en la entrada del penal para que familiares de los internos puedan aclarar sus dudas sobre el operativo y el estado de sus reclusos. Cerca de las 10 horas de este día, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón informó en rueda de prensa que el operativo continuaba en el penal de Apodaca y no mencionó hora de concluir labores. Hace un momento, ninguna autoridad ha informado sobre si ya cesó este operativo y cuáles han sido los resultados al respecto. Cabe remarcar que hace cuatro años se vivió en este penal la fuga de reos y la muerte de otros 44 reclusos para ocultar el escape. Por supuesto, nosotros mantendremos al pendiente para seguirles informando. Pero otra información, compañeros, que también está relacionada a este tema, les comento que este día el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, visitó el penal de Topo Chico a una semana de que se registra el motín que acabó con la vida de 49 personas. El prelado acudió al centro penitenciario bajo estrictas medidas de seguridad, pero con el fin de transmitir un mensaje de paz entre los reos y las autoridades administrativas. Compañeros, por momentos aquí mi reporte. Yo me despido desde la redacción de Horacero Nuevo León. Informo para la voz, Emanuel Suárez. Muchas gracias, Emanuel, por tu reporte. Y en más noticias del país, al son de Cielito Lindo, los feligreses dieron la bienvenida al Papa Francisco al ver el arribo del avión que lo trasladaba de su último día de actividades hacia Ciudad Juárez en Chihuahua. En el Centro de Readaptación Social Número 3 se reunió con unos 250 familiares de los internos, posteriormente con unas 100 personas, 50 del servicio pastorial interno y 50 empleados de la Fiscalía. Luego el pontífice se reunirá con unos 700 internos, incluidas 250 mujeres. El recorrido del Papa por el Cerezo comenzó con el saludo a algunos familiares de presos en un túnel interior del ingreso al penal. Luego se trasladó a la Capilla Cristo El Salvador para inaugurarla y intercambió palabras con el personal y los capellanes de ese lugar. ¿Cómo está el dólar en Casas de Cambio y Bancos? Y para quienes vayan a ir de compras a Estados Unidos, les informamos que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio en 17 pesos a la compra y en 18 pesos con 60 centavos a la venta, mientras que en algunos bancos se mantiene en 17 pesos con 70 centavos a la compra y en 18 pesos con 70 centavos a la venta. Ahora usted ya conoce la cotización del billete verde por si piensa o puede realizar alguna compra o negocio en la Unión Americana. La información deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Ceballos. Y ahora, el mundo de los deportes. Hola, ¿qué tal compañeros? Esta es la información deportiva. Benfica equipo donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez se impuso 1-0 como local ante el Zenit de San Petersburgo en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Por otra parte, en otro partido de gran intensidad, el Paris Saint-Germain se impuso por 2-1 con goles de Zlatan Ibrahimovic al 39 y del uruguayo de Dinson Cavani al 78 y por parte del Chelsea anotó el nigeriano Jonovi Mikkel al 45, mientras que en estos momentos la Roma se enfrenta al Real Madrid y el JL al Wolfsburgo. En más noticias, el comité de ética de la FIFA, presidido por Jack Arico, impuso una sanción de apercibimiento y multa de 7.000 francos suizos al exjugador alemán Franz Beckenbauer, sanción que entró en vigor de inmediato. La decisión del comité de la FIFA se tomó sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo por la responsable de las indagatorias Vanessa Allard. Miembro del órgano de instrucción del comité de ética, publicó el organismo en su sitio oficial. Indicó que Beckenbauer no cooperó con la investigación llevada a cabo por el comité de ética con relación a las ofertas para las Copas Mundiales de 2018 y 2022. En otros deportes, mediante un video publicado en una red social, el boxeador Manny Pacquiao ofreció una disculpa a todas las personas que ofendió con sus comentarios homofóbicos. La polémica se generó el pasado lunes cuando Pacman ofreció una entrevista a un portal filipino y afirmó que los homosexuales son peores que los animales. Pacquiao ha estado muy activo como creyente cristiano y ha subido decenas de mensajes en sus redes sociales, instando a la gente a vivir una vida alejada de los vicios y el pecado. Y en más del mundo deportivo, el ex campeón invicto estadounidense de boxeo, Floyd Mayweather Jr., quiere volver a los cuadriláteros este mismo año después de que el pasado septiembre anunció que se retiraba. Manny Mayweather Jr. amenazó con volver y mencionó al hispano Dani García como posible rival para su pelea número 50, después de tener en su haber la marca de 49-0 y empatar al legendario Rocky Marciano. Y esto es toda una información deportiva. Para La Voz informó Miguel Ángel Ceballos. Ahora sí, raza, media hora llegó nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila. Y los picosos consejos de la Tierra y Medios. Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta 7 pesos. Media hora, el periódico de la raza ya está a la venta. Y ahora, el mundo de la farándula. La reciente edición de los premios Grammy ha levantado algunas sospechas, sobre todo tras la entrega del premio principal. Beyoncé apareció en el escenario para anunciar al ganador de la grabación del año, en la que competían Mark Ronson y Bruno Marks por Up Down Funk de Angelo and the Vanguard con Really Love, Ed Sheridan con Thinking Out Loud, Taylor Swift con Blank Space y The Weeknd con Can't Fall My Face. Antes de que Beyoncé dijera en voz alta el nombre del ganador, Bruno Marks gritó desde su asiento en el Staples Center de Los Ángeles, Hagámoslo Beyoncé. Segundos después, la cantante lo anunció como ganador y por ello, una teoría de conspiración está circulando en internet, según el portal TMZ. Algunos se preguntan si Marks ya sabía que iba a ganar y destacan la coincidencia de que apenas una semana antes se hayan presentado en el Super Bowl ambos eventos transmitidos en Estados Unidos por la CBS. La sorpresiva cancelación del show de Rihanna en los Grammys sigue dando de qué hablar, porque a dos días de que la cantante oriunda de Barbados dejara de lado su compromiso para presentarse en el evento musical, han aparecido nuevos antecedentes. Inicialmente se había informado que Rihanna no pudo seguir adelante con el programa de los Grammy debido a que le afectaba una bronquitis, pero ahora TMZ comenta que la razón no fue esa. Como pruebas para afirmar esto, el portal de la farándula asegura que el artista no solo cantó perfecto dos días antes en un evento de caridad donde se honró a Lionel Richie, sino que también lo hizo durante el ensayo horas antes del Grammy, según diversas fuentes. El problema, eso sí, fue que la cantante estuvo histérica y gritando durante ese ensayo, momento en el que se mostró muy molesta y tras el cual decidió cancelar su presentación. Un joven puertorriqueño demandó a Ricky Martin acusándolo de plagiarle el video de vida, la canción compuesta para el Mundial de Fútbol Brasil 2014 y le reclama 10 millones de dólares por la angustia que aún sufre por la falta de reconocimiento de su trabajo, entre otros motivos. Se trata de la segunda ocasión que Luis Adrián Cortés Ramos, excompetidor de Puerto Rico Idol, lleva ante los tribunales su tesis de que el video musical de la canción Vida de Ricky Martin es muy similar a la que él presentó para participar en el concurso que el cantante puertorriqueño organizó junto a la disquera Sony para elegir la canción que éste cantaría durante la cita futbolística. Para La Voz informó Pamela Escobar. Nos vamos, le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero del día de hoy, por supuesto lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a las dos de la tarde con lo más importante de las noticias. Se despide de usted mi compañera Pamela Escobar y José Manuel Mesa. Que tenga buena tarde y que la sigas pasando bien, José Manuel. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Este fue el noticiero La Voz, una producción en Alianza. Más Music 90.9 Y el periódico Hora Cero. Acompáñenos en una próxima emisión. Porque mantenerlo informado es nuestra pasión. ¿Pero qué te parece? Antes de irnos dejamos a nuestro público de televisión con el video de Alessandro Florenzi que luego de anotar un gol en su equipo La Roma, corre a las gradas a festejar besando y abrazando a una mujer. Pero aunque ustedes no lo crean, no permite que nadie se le acerque, corre, corre, brinca vallas, llega hasta las gradas buscando a una mujer a la que se come a besos y la abraza fuertemente, es su abuelita. Bastante singular, Pamela, y un gran gesto de este jugador. Que bueno, pues, se salió del terreno de juego y se fue hasta las gradas precisamente para poder saludar a su abuelita después de esta anotación. Muy conmovedor. Así es, la abuelita se seca las lágrimas y bueno, un gesto maravilloso de amor hacia la familia de este jugador. Que pase buena tarde, hasta mañana. Noticiero La Voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!